Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo conectar tu Mac con tu iPhone para que todo lo que se haga en tu iPhone se vea en tu Mac. Después de la intro te enseño cómo se hace. Conectar tu Mac a tu iPhone simplemente te va a abrir muchísimas posibilidades porque muchas veces estamos en clase y tenemos una exposición o tenemos un data show en el iPhone o simplemente quieres mostrar algún contenido en el iPhone y por no poder conectarlo en tu computadora no puedes hacerlo. En iPhone se acabó esto. Simplemente debes conectar vía USB tu iPhone ya sea USB tipo C a normal. Recuerda que si no tienes USB tipo C tienes que comprar un adaptador como en mi caso que tú debes comprar un adaptador de USB normal a USB tipo C para poder usar esa función. Cumpliendo esos requisitos simplemente conectas tu iPhone a la Mac y te va a pedir la contraseña la pones y sin ningún tipo de inconveniente te va a permitir acceder. Luego de que estés ahí vas a buscar la aplicación de Quintime Player. Luego la vas a abrir y aquí donde dice archivo vas a darle a nueva grabación de vídeo. Si tienes cámara te va a aparecer aquí y se va a poner sin ningún tipo de inconveniente y va a presentar así por default el teléfono de una vez la pantalla sin ningún tipo de problema lo cual es simplemente muy cool. Si en tu caso no te aparece de una vez lo que te aparece de la cámara del iPhone simplemente le da aquí a este botoncito y eliges tu iPhone. En este caso elegí el mío por ejemplo la voy a quitar para que tú veas. La quite y se puso mi cámara USB o mi cámara web. En este caso simplemente elijo acá cámara iPhone y automáticamente se pone mi display con mi dispositivo y se va a ver todo en tiempo real lo cual es simplemente muy cool. Yo sé que te gustó el vídeo por favor dale like porque este es un mega truco y suscríbete si no estás suscrito a mi canal. Por favor comenta y comparte el vídeo. No es la Barbie, tampoco la manta la rosa, José Miguel de tu canal de Nopin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.